Estos son los lavaderos de Almoloya. Así como los observamos, durante un tiempo fueron el verdadero centro de Puebla. Pues aquí se encontraban trabajadoras domésticas para convivir, mientras lavaban la ropa. Algunos poblanos guardan recuerdos de ello. Pues mis abuelitos son los que realmente los ocupaban, a lo mejor también para lavar, mi abuelita. Yo ya de niño ya no tuve esa oportunidad, pero sí, mi abuelita me platicaba que... Que sí, venían a ocuparlos y se juntaba ahí la gente. Una convivencia familiar y sana, lo que hacían antiguamente. Otros no los conocen, pero al escuchar que serán rehabilitados y representarán otra opción cultural en Puebla, se llenan de curiosidad e interés. Yo no soy de Puebla, pero sí me gustaría conocerlos para visitarlos y ver la historia de Puebla. Desde esta semana, martillazos, ruido de cortadora y maniobras de trabajadores llenan la bóveda de los lavaderos de Almoloya, en el barrio del Alto de la capital poblana, pues inició la rehabilitación de este espacio anecdótico para los poblanos. Pues me parece excelente, ya que ahora sí que se ocupa para los niños que vayan a visitar. Acá, bueno, todos, o sea, aquí las personas, ir a presenciar más que nada el museo. ¿Usted los ha visitado, los conoce, iría? Pues sí, iría, más que nada sí iría. Sí he ido. Ahorita que he estado cerrado, como dice, pues no se tiene esa oportunidad, pero pues ahora sí que ya que los abran, pues sí, estaría. En un recorrido por el lugar, se ve la construcción de pasillos sobre las estructuras de lavado, donde al menos 20 trabajadores colaboran. Los trabajos incluyen un reforzamiento del inmueble, colocación de señales e instalaciones eléctricas. Cabe recordar que este sitio fue privatizado por varios años. Después de tres semanas se cerró al público, debido a que se identificaron riesgos en su estructura y posibles colapsos. En este lugar se guardan historias de anécdotas ocurridas hace aproximadamente 500 años. Con imágenes de José Sánchez, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.